La Procuraduría Federal del Consumidor advirtió que en la zona metropolitana del Valle de México y en algunas entidades del país, se detectó la presencia de intermediarios o coyotes que encarecen los costos de los servicios funerarios. La investigación indicó que varios consumidores contrataron servicios no directamente con funerarias, sino con terceros que les venden el paquete completo, servicio funerario y trámites ante las autoridades para obtener actas de defunción y permisos de inhumación, encareciendo considerablemente el costo. La Procuraduría indicó que se ha registrado que la gran mayoría de las funerarias no han modificado precios, aunque haya mayor demanda ocasionada por defunciones a causa del COVID-19, pero detectó que se han cometido abusos a ser contratadas por terceros y no por los deudos. En ese sentido, llamó a las alcaldías, municipios e instancias de gobiernos estatales a que eviten y denuncien la actuación de intermediarios en trámites relativos a actas de defunción y derechos de inhumación, pues podría tratarse de un delito.